Y Pablo Herfelder es el presidente del Instituto de Política Social. Don Pablo, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Cuéntenos, ¿en qué consiste esta iniciativa del autobús de la vida? Pues esta iniciativa consiste en dar una respuesta clara y contundente, sobre todo desde el ámbito social. Yo está en la política, conozco cómo se mueve la política actual, sé que falta compromiso por parte de todos los partidos políticos por solventar verdaderamente el problema actual que tenemos en la sociedad y más cuando una mujer se enfrenta a quedarse sola y, claro, y sola ante un embarazo inesperado. Entonces, esto es una respuesta social para demostrarle a la ministra Montero que la sociedad no quiere más descartes, ¿no? Es decir, se abortan en Madrid simplemente 19.000 abortos anuales. Es decir, en un total hay 99.000 abortos según un informe, pues del cual nosotros hemos sido partícipes, hemos analizado la situación demográfica y hay un verdadero problema. Un verdadero problema que, de hecho, partidos como es el Partido Popular prometen, hablan, dicen, pero a la hora de ejecutar muchas veces faltan medidas a lo mejor más contundentes como dar esa posibilidad a que la mujer abocada al aborto pueda tener una respuesta social que le permita poder tener a su hijo. Entonces, este autobús lo que pretende es salir por toda España para demostrar, realizando ecografías, que lo que llevas dentro es una vida. Así de simple, ¿no? Al igual que una concienciación social. Este autobús se plantará ante las 70 clínicas del aborto de toda España. La ley, en este caso, nos argumentan que no nos pueden multar ni nos pueden denunciar. ¿Por qué? Porque nosotros no estamos acosando. Es decir, estamos poniendo un autobús, estamos circulando libremente con un autobús para decirle a la mujer hay alternativas, ¿no? Es decir, no es un acoso, como pretenden decirnos a los ProVida, sino es una respuesta social. Pero este gobierno, ante iniciativas similares de personas que pretendían informar a mujeres que acudían a centros abortistas, ha argumentado que eso era acoso y, por tanto, pretendía criminalizarles. El problema de este gobierno es muy simple. Este gobierno vive de la mentira, no entiende lo que es la libertad de expresión porque para ellos es libertad dar alternativas al aborto pero no dar alternativas a la vida, ¿no? Es decir, dar alternativas a la vida es acosar. Entonces, cuando tú tienes un gobierno que lo que hace es amedrentarte, amenazarte, intimidarte, acosarte, que eso es lo que hace este gobierno, eso está clarísimo, y tú quieres dar una respuesta a esas mujeres, porque tú les quieres dar una respuesta porque te están pidiendo auxilio, esa es la realidad. Una mujer que acude a un abortorio lo que está diciéndote es necesito ayuda porque no manda alternativas, no hay ayudas. Entonces, que un gobierno nos diga que estamos acosando y que nos persigan, ¿no? Pues es lo normal. O sea, estamos preparados, estamos preparados para ello. Pero nosotros, pues lógicamente, combatiremos desde todos los frentes, si es necesario desde los tribunales, pues esta persecución por parte de este ministerio, en este caso de la desigualdad. ¿Y no es un poco paradójico que este gobierno, que despenaliza, por ejemplo, las actuaciones violentas en la calle o de los piquetes en las huelgas, las despenaliza absolutamente, quiera meter en la cárcel a estas personas que pretenden informar a mujeres embarazadas acerca de las opciones que tienen? Sí, mira, de hecho es gracioso porque yo pude estar en... Es gracioso, me refiero, para entenderme, en un acto que se organizó frente a la clínica Dator, todos conocemos esta clínica de interrupción del embarazo en Madrid, en la que, bueno, pues vinieron a hacer un scratch las feministas, ¿no? Y, pues a todas las personas que me acompañaban en ese acto, pues les pidieron la documentación para multarles y para tomarles los datos, ¿no? Es decir, no persiguen a aquellas que vienen a acosarnos, que son esbirras de la ministra Irene Montero, pero sí persiguen a los que vamos libremente a asesorar, pero sin ponernos en las puertas. Es decir, aquí hay un problema bastante serio y es que siempre se miente con lo que hace el movimiento Pro Vida. El movimiento Pro Vida no acosa, eso es importante destacar, el movimiento Pro Vida asesora, al igual que ellas tienen libertad para infiltrarse en las aulas, como están haciendo, de hecho yo sigo esperando la respuesta de la señora Inés Arrimadas, con la cual, pues he tenido la inmensa suerte de reunirme, pero sigo esperando su respuesta, ¿no?, en cuanto a materia de familia y de vida que prometió y que yo no he visto, tampoco he cumplido, igual que el PPE, es decir, aquí hay para todos Vox, los primeros, también, ¿no? Entonces, falta compromiso político, falta compromiso por parte también de las administraciones públicas que deben de garantizar la seguridad a los Pro Vida, no hay seguridad. Es decir, nosotros somos criminales por naturaleza, eso está claro, porque en cambio aquellas que sí que acosan y atentan contra la libertad nuestra de los Pro Vida de dar esas alternativas, pues somos señalados y somos encarcelados. ¿Qué es el Instituto de Política Social? Pues mira, el Instituto de Política Social nace en el año 2017, para ser exactos, como una respuesta de miembros del Partido Popular, miembros de Vox, miembros de Ciudadanos, ¿no? Es decir, distintas personas nos unimos para crear, de hecho, quiero mandar un saludo al Director General de Familia e Infancia de la CUNIA Madrid, Alberto San Juan, porque él ha sido asesor del Instituto, por su lucha incansable también en favor de la familia y de la vida, por lo tanto hay gente del PP que hace mucho bien, también hay que decirlo. Entonces, nace como una respuesta ante los problemas sociales, ¿no? En Castilla y León, sobre todo, nacimos ahí con esa inquietud de dar una respuesta a la Junta cuando decían, no venimos a hablar del aborto, ¿no? No venimos a hablar de esos temas y venimos a hablar de otros temas, ¿no? Pues ahí es donde irrumpió el Instituto de Política Social, donde adquirió esa fuerza social que verdaderamente ha adquirido, porque estamos presentes en México, en Argentina, en Chile, en Colombia y sobre todo en España, para defender la familia, defender la vida, defender el derecho de los padres a educar a sus hijos en sus convicciones, ¿no? Yo he sido víctima de la Ley de Educación para la Ciudadanía, ese año en el que se impuso, en el que pretendía, pues, adoctrinarnos, ¿no? En materia de ideología de género, entonces, ahí es donde, pues, tres, digamoslo así, tres jóvenes de mi instituto, en este caso, dimos el paso, ¿no?, de defender la libertad que competía a nuestros padres, ¿no?, a la hora de educarnos, porque yo, desde luego, que no quería que a mí en la clase me enseñasen a, pues, cómo tener sexo o cómo buscar el placer, ¿no?, a través, pues, a lo mejor de nuevas prácticas sexuales. ¿Qué tipo de iniciativas lleva a cabo el instituto? Pues, iniciativas, sobre todo, nosotros nos hemos centrado en tres puntos, ¿no? Una es el estudio, el análisis y la resolución, ¿no? El estudio de que de los problemas verdaderamente que sientes ahora mismo la sociedad, ¿no?, desde el drama del aborto, desde el drama del divorcio, desde el drama de la educación de la ley celano, nosotros presentamos un total de 85.000 firmas contra la educación celana, denunciamos a la ministra celana, la llevamos a juicio, ¿no?, es decir, son acciones sociales, sobre todo, muy enfocadas, ¿no?, en los verdaderos problemas que hay, ¿no?, los problemas que muchas veces no se intentan contar, como es, pues, el tema de la ideología de género es muy infiltrada en las aulas, ¿no?, hemos, de hecho, recibido mensajes de padres que te dicen, oye, están adoctrinando a mi hijo, por favor, actuar, ¿no?, entonces, yo creo que está muy sobrevalorado también el papel de las asociaciones, pues, a lo mejor más pro familia, ¿no?, o pro vida, pero lo que hacía falta es que los jóvenes tuvimos ese relevo, ¿no?, es decir, que los jóvenes salgamos también a decir, oye, estamos aquí para defender también vuestros intereses, ¿no?, los intereses de los universitarios, de nuestros hermanos más pequeños, ¿no?, es decir, dar una respuesta, y entonces hay iniciativas como estas que te he comentado, también el tema ahora mismo del autobús de la vida, ¿no?, que pretende, pues, dar con firmeza a la batalla cultural, ¿no?, pues, en defensa de la familia y de la vida, ¿no?, porque es muy importante, desde luego, una manifestación, yo creo que no soluciona todos los problemas, ¿no?, es decir, una manifestación sirve para hacerte oír, para, pues, que los políticos tomen en consideración lo que la sociedad les quiere decir, pero realmente yo estoy muy convencido de que la verdadera respuesta se da realizando acciones muy concretas, ¿no?, es decir, que te vean, y sobre todo, dar ese sostenimiento que te está pidiendo la sociedad en el momento. ¿Cuándo será posible poner en marcha esta iniciativa del autobús de la vida? Estamos deseando que sea posible, eso sí es verdad, estamos deseándolo, hemos iniciado una campaña de crowdfunding, con el apoyo, pues, de María San Gil, ¿no?, Jaime Mayor Oreja, el apoyo del cardenal emérito de Madrid, Rouco Varela, ¿no?, es decir, distintas personalidades con una fuerza social que verdaderamente, pues, está demostrada y es más que evidente, ¿no?, también, pues, con distintas personas, por ejemplo, pues, como padres de familia que quieren apoyar, ¿no?, o mujeres que han tenido un aborto y que se han dado cuenta y dicen, oye, quiero apoyar a defender a esas mujeres, ¿no?, quiero apoyar a que la vida salga, entonces, estamos con una campaña, desde elautobusdelavida.com, ¿no?, donde la gente, pues, puede colaborar, ¿no?, es decir... Necesitan ustedes financiación. Eso es. Cualquiera que nos esté viendo y desee colaborar con ustedes, ¿qué es lo que debe hacer? Pues, lo que debe hacer es muy simple, es en autobusdelavida.com, directamente desde la página, hay un apartado que te pone donar ahora mismo, ¿no?, y entonces, pues, en ese apartado tú puedes donar perfectamente, ¿no?, todo es un método de pago seguro, eso desde luego, ¿no?, entonces, pues, puedes hacerlo prácticamente desde ahí muy fácilmente. ¿Necesitan mucho para poder empezar el viaje? Pues, mira, la verdad es que es sorprendente porque hace unas semanas estábamos lamentándonos, esta es la realidad, lamentándonos de ver la poca participación social que hay, ¿no?, ¿por qué?, porque faltan, o sea, bueno, sacar un autobús ahora mismo cuesta 15.000 euros, ¿no?, más los permisos de circulación y demás, son 15.000 euros, pero en este caso, ahora mismo nos faltan 10.500 euros para ser exactos, es decir, llevamos ya una cantidad recaudada de gente, pues, que se está sumando, particulares, sobre todo, y que verdaderamente, pues, te invitan a que sigas haciéndolo, ¿no?, no a que desesperes, desde luego. ¿Qué itinerario seguirá el autobús? Pues, mira, teníamos muy claro recorrer las 70 clínicas del aborto que están en España, ¿no?, es decir, hay 70, las tienen contadas. Estas están contadas, las tenemos ubicadas, entonces, sabemos, pues, que están en Madrid, en Valencia, en Málaga, en Castilla y León, en Andalucía, para ser exactos, en Sevilla, en Bilbao, para ser exactos también, ¿no?, es decir, en Galicia, o sea, tenemos un recorrido estipulado, ¿no?, y además está pensado que el autobús se plantea ahí, al igual que también se plantea ante la Asamblea de Madrid, ante el Constitucional, porque, como decíamos también, y creo que es el momento también de contarlo, 11 años de silencio que el Tribunal Constitucional ha tenido antes de sacar esta nueva ley del aborto, de esto solo tiene la culpa una persona, ¿no?, y es decir, esa persona, habrá gente que ahora mismo seguramente se quede impactada de lo que vaya a decir, pero ha sido el Partido Popular, es decir, el Partido Popular era quien estaba al frente del Tribunal Constitucional cuando se propuso, ¿no?, ese amparo de ley para que frenasen lo que era la ley del aborto, no?, es decir, la despenalización, y hubo 11 años de silencio, de esto, desde luego, que Alberto Ruiz Gallardo nunca dio respuestas, ¿no?, eso también hay que contarlo, aunque se esperó de él muy poco. Bueno, ya sabe usted que el Constitucional se toma su tiempo para, según qué cosas. Sí. Cuéntenos, don Pablo, ¿qué supone la nueva ley del aborto impulsada por Inene Montero? La nueva ley del aborto, desde luego, es el fin de lo que conocemos como derecho de la mujer a poder dar vida, es decir, es muy simple lo que dice la Constitución, ¿no?, es decir, todos tienen derecho a vivir, no hay ninguna ley ni ningún artículo de la Constitución que diga todos tenemos derecho a morir, ¿no?, es decir, que la gente dice, no, pero es que la mujer decide sobre su cuerpo, ¿no?, mi cuerpo, mi vida y toda la historia que nos conocemos del feminismo, ¿no?, pues es que no es así, es decir, hay una declaración, de hecho, de Ginebra, una declaración que firmó gente del Partido Popular, gente de Ciudadanos, gente de más familias, es decir, ¿no?, o sea, hubo gente que firmó una declaración en Ginebra junto con un montón de personalidades políticas a favor de los derechos de la infancia y de la familia, ¿no?, y de la vida en este caso, entonces, esta ley lo que hace es acabar, ¿no?, directamente con la legitimidad del derecho a la vida del más indefenso, ¿no?, es decir, una persona que viene con una malformación, ¿no?, con una discapacidad, es un descarte social para esta ministra, ¿no?, es decir, es ahorrar también, ahorrar, ¿no?, y es muy duro decirlo, pues la realidad, ahorrar en pensiones, ¿no?, es decir, cuantos menos niños nacen, yo me ahorro más en pensiones, ¿no?, cuantos menos niños nacen, menos carga social, ¿no?, es decir, menos sanidad, menos educación especial, menos ayudas, ¿no?, ¿por qué?, porque las ayudas directas por hijos a cargo para personas que nacen con malformaciones son nulas, esa es la realidad, ¿no?, entonces, se quiere hacer un coladero completamente de abortos en España para que, pues así, no haya los problemas que ellos llaman, ¿no?, pues problemas sociales, que son estas personas que vienen con discapacidad, cuando lo que son, nosotros lo decimos, son un regalo, ¿no?, es decir, yo no conozco a ninguna madre, ni a ningún padre, que hayan tenido un hijo con discapacidad intelectual, discapacidad móvil, cualquier tipo de discapacidad que me diga, oye, qué horror, ¿no?, o sea, qué horror, no conozco a ninguno, de hecho, la gente se está lamentando, me están diciendo, Pablo, es que nos silencian los ecógrafos cuando vamos al médico, o nos dicen, no, mira, tu hijo va a venir con una malformación, por lo tanto es mejor descartarlo, ¿no?, entonces, esta ley es el peor, o sea, como decía más Sandra Moneo, me voy a referir a ella, diputada del Partido Popular, esta ley es el fin de lo que conocemos como derecho de la persona, es decir, la persona tiene derechos, ¿no?, eso lo entendemos todos, la persona tiene derechos, pero hoy, por esta ley, esos derechos que tú tienes, otros te lo puede quitar, es decir, tú ya no tienes derechos como persona, entonces, hemos perdido, completamente, antropológicamente hablando, el concepto de lo que es ser persona. El tema del aborto siempre controvertido, señora Magán, ¿algún apunte? Una pregunta, Pablo, por lo que a mí me sube, una sensación que tengo, una contradicción, vamos, una sensación contradictoria que tengo desde hace muchísimo tiempo, que me resulta, que es un dilema que no puedo solucionar, ¿no?, o sea, que le doy muchas vuestras, pero no lo consigo expresionar, que es, la contradicción que se supone que lo reaccionario que representa, o la imagen tan reaccionario que representa en la ciudadanía en general y en sociedades avanzadas como las nuestras, proteger la vida en sus momentos más frágiles, con los postulados de las asociaciones pro vida, yo tengo familia en asociaciones pro vida y tengo otras familias que son muy a favor del aborto, pero la sensación, esa contradicción que supone que los que defendéis la...